ya no puso música pero bueno a ver si ahorita pone la música para que baile, que esté feliz quitó la music pero está alegre el señor aparte que le falta de una discapacidad eso no quiere decir que no se alegre él está alegre happy happy a veces peligroso así el pase cuando no te han visto siempre hay que asegurarse que lo ven a uno porque es peligroso cuando no te ven el señor se desesperó y dijo pues órale, oídnos a otro carro otro parque hay más, más cosas de buscar pues bien, parece que ya no está con la música el señor de Dancy pero bueno, Dios que lo bendiga y ahí, háganse más arreglos las muchachas porque a veces ya les fallan los arreglos y ahí va, miren pero está feliz el señor happy, ya dejó su carro el señor está happy, happy ya, lo dejo allí pero bueno